¿Se acercó? ¿Se acercó? Sí, cierre. Adelante, ¿se puso anayla? Sí. Cuidado, porque están aquí. Haz nada, está afuera. Pero lo que pasa es que tiene en orden. ¡Mirá, no! ¡No! Cuidado. Mirá, ahí está el Olivero lento. Mirá, le empujaron todas las aislas, boluda. Vayan a mirar el correo. Qué hijo de puta ese, boludo. Vayan adentro. Ay, no escuchamos nada. Ay, Dios. No. Ay, no. 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 No.